Vamos a hacer una vejez, ¿no, chico? Eh, ¿por qué tengo una misión como aquí? Robots elementales, murlocs, dragones, bestias... Voy con elementales, tío. ¿Subo hasta dorado? No, ¿verdad? Por cierto, os he subido a la batalla en Legend of Dragoon cuando me enfrenté al dragón divino. Ya sé que no lo ve nadie, eso. Lo sepáis. Me gustaría hacer una vejez con los seres de Cezún y los dioses antiguos, tío. No por el héroe en sí, sino por las criaturas que hay. Lo que pasa es que no tiene mucho... No tiene mucha sinergia entre sí, ¿no, el tema? Seguramente después de acabar Legend of Dragoon a lo mejor hacemos Warcraft 1. El primer juego de Warcraft original. Fucking Warcraft 1. Que a lo mejor juego cinco minutos y digo, no puedo más con esto. De lo malo y gráficos y clonky, ¿no? De cómo se mueven los seres. Pero lo voy a intentar. Warcraft 1 y luego Warcraft 2. El Warcraft 2 creo que ya está mejor. No mucho mejor, pero mejor. Ah, dame un elemental, tío. ¿Ves? Estos seres, ¿ves? Estos de dioses antiguos. Oh, shit. Mejor que Reforge, seguro. Sería gracioso que el Warcraft 1 sea mejor que el Warcraft 3 Reforge. Hombre, el Warcraft 3 en mi canal de YouTube tuvo éxito. O sea, más de 20.000 visitas en... En casi todos los vídeos, todos los episodios de Warcraft 3. Es una locura, tío. Es una locura, de verdad. ¿Este tiene la taberna nivel 2? Para ti. ¡A saco! ¡A saco, Paco! ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡Madre mía, tío! ¿Cómo tiene un army tan tocha ya? Un esbirro menos y una de oro más. Parece que me has leído la mente. ¡Ah! Bien, ganamos una. Está ahí uno de dioses antiguos, ¿eh? ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Sigue así! ¡Parece que puedes conseguir un triple! ¡Oh, oh! ¡Vas por la vida triunfando! ¡Qué pesado con los provocares, tío! ¡Me quedo con esta mierda! El miedo de los artistas, que su nueva obra se va a ver que la interior. Pues sí, hay cierta presión en eso. Agárrate un vídeo de Prinshauma y fue. Pero ya se fue Prinshauma. Justamente Prinshauma yo creo que llegó a tal nivel de calidad de producción que era imposible mantenerlo a lo largo del tiempo, sobre todo si empezaba a trabajar o cualquier cosa. O sea, Prinshauma llegó a tal nivel de calidad que era imposible mantenerlo. Encima no ganas dinero, casi. Entonces, ese es el gran pecado. Entonces, currarte megavídeos puedes hacerlo de vez en cuando, pero que sea constante vídeos currados es imposible. No puedes mantener la calidad, es imposible. Se fue por temas de curro y porque no estaba satisfecho con lo que podía crear con el poco tiempo que tenía. Y es la maldición de la que os hablo. ¿Te hace la serie de Primera Guerra? ¿Tú crees que luego puedo hacer vídeos normales del jugando al WoW un gameplay? Él no puede hacer un gameplay del WoW normal. Él tiene que hacer una serie como Primera Guerra o cosas muy editadas que requieren cierta investigación de lore, etc. Entonces, es imposible hacerlo de verdad. ¡Oh, my God! ¿Dónde está mierda? Eh, Nomi. ¿Vamos con Nomi? Y voy a congelar aquí. Es verdad, es verdad, es verdad. Esto es muy tocho, tío. ¡Golden Nomi, tío! ¡Qué potente! ¡Qué potencia, tío! Sí, sí, ahora es Cuesta Arriba con Nomi Dorado. Increíble. Al estilo Gruul. Me gusta. Y como este se va a quedar forever and ever aquí. Lo voy a dejar aquí. ¿What? No me ha salido ninguno, tío. Ah, me salta un 2-2. No lo he visto, tío. Pues no lo he visto, eh. A veces dais por hecho que lo he visto y he decidido no cogerlo. Tenéis que ir más allá aún. Es que directamente no lo he visto. Ojito a los dragones, ¿eh? Hemos ganado. O sea, justito. Empate. El Sharingan. Sí, claro. Los que tengáis el Sharingan, muy easy, ¿ves? Ahora sale el Capital Este, ¿no? Capital Elemental. Ya. Ahora lo veo. Creo que he subido a la taberna ya, ¿eh? Esto es un 8-9. Pero esto se me queda corto ya, tío. Este Provocar es una mierdola. Congela. Para mí vale la pena comprarlo. Congela. ¿Sabéis lo que hago cuando me dicen mucho que haga una cosa? Lo contrario. No voy a congelar. Tenéis que hacerme Psicología Invertida a mí. Tarde, tarde, Luis. Ha llegado tarde esa Psicología Invertida. Joder, vaya puto Elemental es más to... ¿Esto es el Extrasta, tío? Madre mía, el Extrasta de 7 de vida. Joder, habrá llegado la taberna... Wow, wow, wow. Yo pensé que era fuerte, tío. Wow, ha bajado las vidas de todos. Una pelea dura, recupérate y dale la vuelta a esto. Voy a coger a este. Porque son dos. Y tendré triple además. Ahí está. Bam. Triple. Digin amable. Voy con otro Elemental de Toro y me copie suya la mano. Ahora no sale ninguno. Estoy flipando. ¿What? No, no me vencéis. Eso que tenía en el pescado de la muerte. Que la hiena esa... Al pescado tomar por culo. Ah, el 4. Uh, ese mola. Que alguien mate a la hiena o las tigres de manada. Gracias. 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 Buen Elemental. Sí, 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 sí. Tempestad de la taberna. Este lo vendemos. Un esbirro menos y una de oro más. Es que el ciclón crepitante lo venderé. Es que mira estas mierdas, tío. Pero no me salen... No me salen tochos, tío. Esto es lo que yo buscaba. Esto es lo que yo buscaba. ¿Necesitas un dragón? Sí, vendemos el 8-8. Ah, fuck. Se vuelven un 2-2, ¿verdad? Igual. Para este. Le ha cagado vendiendo a ese, tío. Le ha cagado vendiendo a ese, tío. Le ha cagado vendiendo a ese, tío. Fuck. Tengo un puto 2-2 ahí que no sirve para nada, tío. Eso, mata al 2-2. Mata al 2-2. No está mal, no está mal. Me ha hecho un buen tradeo. What the fuck? Vale, bien, bien, bien. Vamos a matar. La gotita ha vuelto. Joder, ha muerto la gotita. Oye, aún con Miss Pace estoy ganando. Es increíble. Duplica el ataque a un esbirro. Fuck it. Ok. Voy a subir a la taberna. ¡Fuah! Fuck it. Yes, fuck it. Fuck it. I'm so good. Veréis, veréis. Me enfrento al number one. Se cree muy overpowered. Dime que no hay venenos. Hay un veneno. Oh, Ragnaros. Mamá osa no me gusta. Mamá osa afuera. F en el chat. F, F qué? F qué? Qué rico. Qué rico. Esto se te da bien. Uh, ese provocar está rico, papi. Un Ragnito, Ragnito. No sé, eh. El Ragnito es una caca. No, por culo el Ragnito. ¿Qué quedaste a provocar? No. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! amable. Another one. Eh, lo voy a dejar hasta aquí. Y voy a congelar para el mental de fuego salvaje. Madre mía, madre mía. Tiene secretos. Ojo zap, eh. Ojo, escudo divino. Hombre, en 56-60 con escudo divino, not bad, eh. Hidra a tomar por culo. Menos mal. Nada mal, nada mal. Muy bien, muy bien, muy bien, chico. Fantástico. Vaya paliza padre, tío. Vaya paliza padre. Vaya... Vaya paliza padre. Pero ahora se irá, se arrenderá. A ver, este lo voy a vender porque este es más fuerte. Ok. Es que es mucho más fuerte el nuevo que el antiguo, tío. Y eso que le puse lo del gruel para que obtuviera más dos, más dos en cada turno. Qué puta locura, tío. Buena decisión táctica. Esto es malo. 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 Me lo guardo este porque quiero el... Es que da igual, ¿pa' qué triplete, tío? ¿Qué más da, tío? ¿Qué más da? ¿Qué más da, tío? ¿Qué más da? Nomi, Nomi the Powerful Yo creo que entre todos los dioses antiguos de la izquierda El más poderoso y escondido El cual no es conocido Es Nomi Mira, tío, un Nomi normal, no dorado Un Nomi normal, no dorado No pueden con mi poder No ha muerto ninguno de los míos Nunca había sido tan poderoso, creo Nunca había sido tan poderoso, tío Solo queda la pobre Alextrasta Que ha salido por un bloque de hielo Sabe lo que le espera, tío Sabe lo que le espera Es que estoy sobresaturado O sea, estas mierdas Los disinamable Que los voy a enviar a tomar por culo ya Como los vamos a matar ya, este tío No sé ni cómo gestionarlo No sé ni cómo gestionar esto, tío No sé ni cómo gestionarlo, tío Somos libres No quiero ni el otro ya, tío Es que me da igual Es que me da igual, tío Quiero un triplete ¿Hay triplete de algo? Quiero un triplete ¿Qué puto más da ya, tío? Si es que, ¿qué más da? No voy a vender a Nomi Esta está al final liderando La pesadilla en la cocina Hell's Kitchen Los programas de... Este es... Ramsey Ramsey es este babo, tío Informe semanal, logro ¿Qué es esto? ¿Es esto una broma? ¿A que soy... Dos logros ¿Es esto una broma? ¿Esto es una broma? ¿Qué se cree? ¿Que me mete ahí? Mira, mira, mira lo que hace Pam A tomar por culo Los tres titanes, tío A tomar por culo Se pone ahí Tres cincuenta mil Cincuenta mil Se los carga todo Es demasiado poder Es demasiado poder Mira, incluso como sobresaturado No sabía Cómo gestionarlo No sabía cómo gestionarlo No estáis preparados Oh, this you crazy mother Música 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 Música